¿Qué anda? Fogel, ¿dónde diablos estabas? Casi me da un paro cardíaco ¿Perdón? Déjame verla, o te arrepentiste No, no, miren, aquí está, ¿qué tal? Miren Hawái ¿Ajá? Licencia de conductor de Hawái Es difícil de rastrear, supongo Oye, espera, ¿cambiaste tu nombre a... ¿Miklovin? ¿Sí? ¿Miklovin? ¿Qué nombre tan pendejo, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí ¿Y elegiste el de Miklovin? Sí, era ese o Mohamed ¿Por qué puta madre tenía que ser ese o Mohamed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohamed es el nombre más común en el mundo, a ver si te pones a leer, gordo Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohamed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miklovin? No, por eso elegiste un nombre tan culero Pendejo Dame eso, para empezar En esta foto pareces un pederasta en potencia Además no tiene nombre, solo apellido, Miklovin ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué acaso eres Sil? Fogel, esta cosa dice que tienes 25 ¿Por qué no pusiste que tenías 21 imbécil? Sed, sed, sed Escucha, cara de nalga Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas Y todas dicen que tienen 21 años ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia Tranquilos, no se descontrolen, sí, es una identificación buena Sí va a servir, es aceptable, sí, no está, no está tan mal Digo, depende de ti, Fogel Pensarán que eres otro niño con una credencial falsa O que eres Miklovin, el donador de órganos hawaiano de 25 años Sí, dime cuál será Yo soy Miklovin Sí No lo eres, nadie es Miklovin Miklovin no existe porque es un hombre inventado, tonto y maricón, idiota Oye, gordo, no me escupas, inténtalo Moviste mi... ¿Dónde está mi auto? Oh, Dios mío Te lo dije, ¿qué te dije? Que no te estacionaras aquí, idiota ¿Por qué te estacionaste en el área de maestros? Ay, ya me tienes hasta la madre Digo, tú no eres maestro, gordo ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Vamos a tu casa